Ok, en esta ocasión nos encontramos aquí en la tienda del Vial Blanco, que es como la tienda de alquimia más famosa de aquí de Skyrim. Se supone que normalmente está un sujeto que te manda a hacer la misión del Vial Blanco y su ayudante, que es Quinto Novado. A esta altura del juego se supone que el otro fulano ya se murió, y le consigues el Vial Blanco, y como es una herencia, como algo que aquí él quiere. Algo así como una piedra de transmutación, lo que sería en la alquimia, en la vida real, pues ellos lo tienen acá, como la piedra filosofal o algo así. Un elemento con el cual se pueden transmutar otros elementos, algo así como sería el álcido sulfúrico en la química, una cuestión así. Entonces se supone que ese güey te vende cosas, y el truco que se hace aquí, le pones que aquí tienes a la venta, y le pones ingredientes. Entonces, no sé si se recuerdan que hay un capítulo de Rick and Morty, donde Morty tiene un botón, que según esto, como que guardas la partida en una posición del juego, y oprimes el botón, y una vez que oprimes el botón, regresas al punto donde guardaste, ya sabes. Que no es como viajar en el tiempo, pero algo así, ya sabes. Entonces bueno, aquí se hace lo mismo. Aquí guardamos la partida. Ok, entonces digamos que ese es un multiverso, ¿no? O sea, donde yo voy a golpear a este güey. Sí, güey. Bueno, ya guardé la partida. Entonces digamos que eso no va a pasar, esto es un universo paralelo al futuro. Pues por ejemplo, aquí ya golpeé a este güey, ¿no? Ah, me arrepiento, voy y le pongo cargar. Cargo, y cargo la partida donde guardé a esa rueda. Bueno, pues ya regresamos como digamos al universo paralelo donde no golpeé a este sujeto, ya sabes. O sea, donde guardé antes de golpear a este sujeto. Y como que se reseteó, ¿vieron? Y vuelve a tener ingredientes de alquimia. Entonces ya se los vuelvo a comprar todos. Esto es importante para hacer el truco que les enseñé anteriormente, ¿no? Porque pues necesito los ingredientes para poder hacer el truco. Entonces, otra vez, guardo la partida. Uso mi botón de Morty. Ya sabes. Aquí creamos otro universo paralelo donde voy a golpear a este güey, pero eso no va a pasar realmente. Aquí agarramos, cargamos, y cargamos la partida. Voy a pasar a Google el video. Y bueno, nosotros regresamos a este otro universo paralelo, alterno. Donde este güey no lo golpeé y sigue siendo mi amigo. Y me sigue vendiendo cosas. Y como que se reinicia el MPG y tiene otra vez inventario. Entonces, esto lo que te hace es que te ahorra la necesidad de ir de un pueblo a otro, ir buscando y así, ya sabes. Entonces aquí otra vez vuelvo a grabar. Vuelvo a sacar mi arma. Este universo no va a existir en el futuro. Lo golpeo. Le pongo cargar. Me voy a aquí. Y vuelvo a subir el video. Y aquí regresamos otra vez a este punto. Y otra vez vuelvo a tener ingredientes. Se los vuelvo a comprar todos. Ok. Vuelvo a salir. Vuelvo a usar mi botón de Rick and Morty de grabar la partida en este punto. Ojalá se fuera a la vida, ¿no? Sería bien padre. Por ejemplo, podrás acercarte a una chica. Y decirle, hola, ¿quieres salir conmigo? No sé qué, bla, bla, bla. Y si se pone pendeja y te quiere acusar de acoso sexual o cosas así. Mi amor, es una ola voraz y tú eres mi malecón. Regresas al tiempo y es como si nunca hubiese pasado, ¿no? Entonces todo el tiempo podrás tener como certeza de ligar. Sin que te salga una loca que te quiera meter a la cárcel por cosas así. Bueno, aquí tenemos a este güey. Ya le pegamos. Nos vamos a cargar a la partida. Vamos a pasar otra vez la partida. Y bueno, ya regresamos otra vez aquí donde este güey es mi amigo. Sí, sí, qué bonito. Y vuelve a tener ingredientes. Y así te vas comprando todos los ingredientes que necesites. Y bueno, ven que yo tengo un collar que es de... Que te mejora la elocuencia. Los precios por eso son más bajitos. Normalmente cuestan 100 y así las cosas, cada una de las cosas. Entonces, ser alquimio es caro. Pero como yo tengo este... Este ítem. ¿Qué es este? Es que me fui hasta abajo para ver cuántas cosas tenía. Este que dice... Los precios son 461.000... No, que son 36... 4.618.349 mejores. Entonces, por eso tengo mejores precios a esto. Y bueno, otra vez volvemos a guardar. Vuelvo a sacar mi espada. Le vuelvo a pegar. Ese universo no va a existir. Y le pongo cargar. Entonces, así te puedes ir haciendo muchas cosas, ¿no? Sirve para muchas cosas esto. Entonces, ya regresamos este multiverso donde todavía sigue siendo mi amigo. Y le vuelvo a comprar los ítems. Y así te vas haciendo de inventario para tener ítems. Y así ya puedes hacer alquimia. Ya les enseñé que vale mucho la pena la alquimia en el juego. Y bueno, grabas, ¿no? Y otra cosa que también es interesante que tiene, pues... Como puedes regresar en el tiempo y cosas así. Pues, por ejemplo, si quieres robarle a alguien. Grabas. Te agachas. Y le robas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le robas. Hay veces que te descubren. Vamos a ver si me descubre. ¿Ves? Me descubrió. Entonces, este es un universo paralelo donde me descubrió y ya es mi enemigo. Pero, pues, yo podría decir... Ah, bueno, entonces mejor le pongo cargar. Y me regreso a donde todavía sigue siendo mi aliado. Entonces ya regresamos a este punto donde todavía sigue siendo mi aliado. Y a lo mejor así como que, bueno, pues la cagué. Fui muy aborazado, ¿no? En lugar de robarle todo. Pues le robo nada más dos cosas y ya, ¿no? Y sigue siendo mi amigo y ya le robé. Mira, le puedo volver a robar si quiero, ¿no? Pero, pues, no le voy a robar porque es pura basura lo que tiene. Entonces, así puedes hacer cosas, ¿no? O también puedes ir por la vida matando. No sé, te vas y te enfrentas a un sujeto que está súper fuerte. Le pegas y si lo ves muy fuerte, pues le bajas de huevos y ya reinicia la partida. Pero si es fácil, pues vas y lo matas y así, ya sabes. Entonces realmente tiene muchas aplicaciones. Es como el botón de Rick and Morty, les digo. Puedes regresar en el tiempo. Bueno, no regresar en el tiempo, más bien al universo paralelo anterior a donde el multiverso, donde todavía las cosas siguen bien. El punto, ¿cómo se dice esta cosa? La superposición cuántica, ¿no? Es como la del gato de Schrödinger, que dice que si el gato puede estar muerto, puede estar vivo. Y hay un universo donde está en ambas situaciones al mismo tiempo, está vivo o puede estar muerto. En la caja, Schrödinger. Un gato, veneno y un átomo de cesio. El gato, ¿está vivo o muerto? ¡Vivo o muerto! Contéstele, tonto. Es una superposición de ambos estados hasta que se abre y se colapsan las ondas. Pues así es este pedo, ¿no? Hay un universo donde este güey es mi enemigo, pero ahorita este es el universo donde sigue siendo mi amigo. Hay un universo donde le robé y me descubrió. Y hay un universo donde le robé y no me descubrió. Bueno, pues ojo el video. Y bueno, lo que vale la pena de ese truco es que hay unos sujetos que se llaman los entrenadores. Que les pagas básicamente para que ellos te entrenen en sigilo, te entrenen en alquimia, te entrenen en varias cuestiones. Y están regados por toda la ciudad. Pero yo nada más conozco algunos que están en el colegio de Invernalia. Que es como el colegio aquí donde está lo mágico. Entonces aquí vienes. Creo que es en el colegio de Invernalia. Vamos a pasar un poco el video. Y bueno, pues este es el colegio de Invernalia. Tiene como su pentagrama y su ojito Illuminati, medio extraño. Es un pentagrama hacia la mano izquierda, lo que es el pentagrama invertido, ya saben. Y bueno, pues aquí vienes. Y aquí está este salón, creo. Es el de la conquista. Es que hay dos salones, bueno, tres salones en sí, ¿no? El de color es este y el otro. Ahí voy a posar un poco el video. Me lleva. Vieron que se trabó la pantalla, me salió la pantalla de que cerrar el programa y no sé qué. Es que así lo tengo que hacer, tengo que estar entrando y poniendo pausa y así, así. Pero como no puedo hacer el programa a tiempo, se me fue el pedo. Pues ya salió el programa, eso es cerrar el programa. No me gusta que salga, porque no voy a editar este video, pero bueno, así es este pedo. Veamos por aquí. Por acá. No, es Stock Free. Aquí hay uno de estos que te entrena, pero no sé cuál es. Es una mujer. A ver si es un estudiante. ¿Dónde está? Esa misma. Ya me la volaron. ¿Dónde está? Hay una de estas mujeres que te entrena en magia. Pero no la veo. ¿Dónde está? Es un estudiante. Ahí lleva el demonio. Se me sigue pasando el tiempo y aquí perdiendo el tiempo buscando a una persona que no encuentro. Bueno, voy a pasar un poco el video. Pues bueno, normalmente hay como ítems, personajes como NPC que son como estos. Que dice que te gustaría entrenar en la magia de la ilusión. Ah, no, idiota. Bueno, aquí dice, me gustaría entrenar para la magia de la ilusión. Entonces la idea es que ahorita ya los tengo todos. Te dan, puedes entrenarte 5 por nivel y ya los hice, pero con magia de destrucción. Pero bueno, normalmente les pagas. Aquí te cuesta 390, pero ya no puedes hacerlo ahorita. Entonces la idea es que les pagas y luego grabas la partida. Te agachas y les intentas robar. Si te cachan, reinicias la partida. Y si no, pues ya les robaste el dinero. Ya tuviste un punto gratis de práctica de nivel, ¿no? Y así vas haciendo hasta que tengas muchos niveles de, ¿cómo se llama? De magia y de cosas así. Por eso es que yo muchas de mis habilidades ya las tengo muy altas. Si se dan cuenta, aquí hice restauración, alteración, encantamiento, herrería, armadura pesada, bloquear dos manos. O sea, de dos manos la tuve que hacer practicando dos manos. Casi todas estas de rojo son de practicar. O sea, no puedes pagar para que te las suban. Armadura pesada es que te pegan. Tienes armadura pesada y te están pegando y no te bajan. Entonces como, no sé, yo tengo muy buena armadura pesada, pues la subí muy fácil. Herrería, pues es construyendo, haciendo artículos de herrería, ¿sí? Entonces me puedes hacer muchas dagas hacia lo wey hasta que tuve mucha herrería. Encantamiento, pues encantando muchos objetos, muchos ítems. Estas sí se pueden hacer con... Cuando haces la magia te va subiendo el... ¿cómo se llama? Mientras más magia o más veces usas el encantamiento, pues vas subiendo. O puedes venir al colegio de Invernale, que aquí son los magos, a que te la suban. Con cada nivel que subes te permiten subir cinco puntos de esas madres. Y la alquimia y estas cosas se supone que es como más para el grime de ladrones. Se supone que esto se divide así. Alquimia creo que es azul, no sé si es azul o verde. Está entre azul y verde. Este se supone que es como las habilidades que vas a tener para ser un buen ladrón. Estas son para las habilidades que vas a ser un buen mago. Y estas son como las habilidades que vas a ser un buen asesino, ¿no? Vas a ser un buen guerrero. Entonces por eso se divide en tres. Aquí se ve que aquí es como un ladrón, ¿no? Tiene que es como su daguita y su gorrito y así, ¿no? Como un ruiseñor, que así se llaman aquí los ladrones. Aquí se ve que es un mago, ya sabes, que tiene los brazos extendidos, aquí con su báculo y las cuestiones así. Y acá se ve que es un guerrero, ya sabes. Aquí tiene su hacha y su casco con cuernos, ¿sabes? Se supone que son como los tres regentes de lo que puedes hacer en el juego. O sea, te tienes que especializar en cierto, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como perfil o rango o algo así, pero yo los tengo los tres porque se me hace útil, ¿no? De repente hay magias como, por ejemplo, el asesino. O sea, se supone que te dan un seguidor, que es este. Cuando eres líder de la hermandad oscura, entonces este sujeto es como tu guardaespaldas, ¿no? Y es un asesino. También hay otros que son... Este te ayuda a revivir a las personas. Este es de fuego. Ya lo he mostrado antes. Este te ayuda como para ver dónde es el camino. Por ejemplo, si estás perdido en una misión, te va guiando dónde está la misión. Este lo que haces es como capturar almas. Este se lo avientas a alguien y como que... Como si fuera, no sé, como que le pone un campo de fuerza. Y ya después si lo matas, te da el alma. Este sana a tu compañero. O sea, por ejemplo, si tienes un guardaespaldas y ya le están dando a su madre, te acercas a él y lo sanas y le vas subiendo vida. Ahorita ya estás completamente sanado. Este es el arco. Ya sabes, ¿no? Normalmente el arco sirve como para atacar de lejos. Esta es la espada. Luego hay otra serie de habilidades que son como magias, que son los gritos. Los gritos, cada vez que matas un dragón, te van dando diferentes gritos. Yo ahorita nada más tengo... ¿Qué son? Tres, seis, nueve, doce, trece gritos. Pero cada grito tiene tres, o sea, son tres partes del grito, ¿no? Por ejemplo, este tengo los tres, este tengo uno, pero ya descubrí los otros dos, pero todavía no los desbloqueo. Necesitas matar dragones para que te den un alma para poder hacer eso. Y así. Bueno, pues hasta aquí.